Buenas noches, te habla Militza Reyes Márquez, ex conductora, locutora y productora de WKBM AM81, mejor conocida actualmente como Radio Paz y WRO Radio Oro 92.5. Deseo invitarles a la comunidad de Twitter, de Facebook, a escuchar un programa muy especial, el Fogón de lo Nuestro, y le envío un saludo fraternal a su conductor, Chango Funes, quien es ganador del Latin Music Award Varinas 2015, que será entregado y otorgado el 31 de octubre de este año, presente 2015, por ser el mejor autor, compositor e intérprete de Música Folclórica Internacional del Año en Argentina. Desde Santa Fe, todos los martes y los jueves, de 8 de la noche, hora de Puerto Rico, a 9 de la noche, podremos disfrutar de una excelente Música Folclórica, además de pláticas, efemérides y charlas sobre la Música Folclórica, en este excelente programa que deseo compartir con ustedes para su disfrute. Un abrazo latinoamericano a Santa Fe y a este hermoso pueblo de Argentina, desde San Juan, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Militza Reyes se despide, pero los espera el martes y el jueves, para escuchar el Fogón de lo Nuestro. Hasta pronto.